Esta mañana se procedió a la premiación a los ganadores del concurso histórico, cultural y literario Rutas de la Libertad Paraguay-España 2009. Participaron 131 jóvenes de los 17 departamentos y capital del país, de los cuales han sido seleccionados los cuatro mejores trabajos. Los ganadores fueron Yajana Lisnichuk, Fabiana Jiménez, Antonio Marecos y Victorino Culler. Vamos a involucrarnos en este momento histórico que nos toca protagonizar esta ocasión del bicentenario de nuestra independencia con iniciativas de esta naturaleza. Y qué fabuloso que suceda aquí en la familia de la educación, que es la familia de la patria, porque no queda nadie afuera. Estudiantes, profesores, padres, fuerzas de la comunidad, todos involucrados, próximos a nuestra gestión de todos los días. Uno de los ganadores del concurso dijo que a los estudiantes del campo les cuesta más salir adelante ya que sufren carencias. Y entonces muchas veces hasta inclusive no llegan los folletos de los concursos y todo eso. Pero esta vez es difícil porque además la formación que tenemos es un poco menor. Acá ellos tienen más posibilidades, tienen internet. Y allá nosotros en cambio tenemos que salir otra vez a la ciudad para acceder a esos servicios. Y entonces es mucho más difícil.